para tocar a tu mano y no me atrevo llorar a mi lado no importa un aplauso saludos hasta Chile saludos a los amigos chilenos y ahora cual? otra si? de Manuel, de Juan Gabriel de los dos, juntos ah eso no va a la 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 a ver, vamos a preguntar aquí cual quieren déjame vivir déjame vivir es el premio del maestro lo voy a presumir director musical de Cristian Castro muchos años Gabriel Rizuela sobrino del maestro Hernando Manzander de verdad tenemos un gran 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 un granista un granista coach coach de la voz coach de todo hasta de Pablito Ruiz de los majes todo eso Tatiana también pero no te lo tienes este jaja pues sí, listo yo te preso la botella la botella la botella y se volviendo ¿y se volviendo? si te pido por favor de la manera más atenta que no, 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 no no, no, no que se me va de ti no, no nunca más a ver así es que déjame y vete ya déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, no, no no tenemos ya no hay nada que decirnos solo adiós así es que déjame y vete ya no, no, no yo no me desiglaré no a perderte en lugar aunque me castigues con ese desprecio que sientas por mí no, no, no yo no me desiglaré no a perderte en lugar aunque me subí que el mollo ya te hiciste y me vaya de ti yo no tengo nada 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 para ti no tengo amor no, no no tengo amor ni tengo nada para ti no tengo amor no, no no tengo amor ni tengo nada que no No tiene nada, 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 nada que no queda No tiene nada, 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 nada duro No tiene nada, nada, nada de un poquito Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, no, no tenemos que ya Es nada que le escribo, solo adiós Así es que déjame, vete ya No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me cansís Con ese desprezo que siempre es por mí No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me sumís Que mucho ya me insisto y me voy a repetir No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No, 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 no Que no, 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 no Que no tengo amor, no, 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 no No, 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 no Déjame vivir, porque no me comprendas Que tú y yo No, 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 no Te gustará Más claro que decir no sólo God ¡Adiós! Así es que déjame Te llega Gracias